Este Vía Crucis quiere ser un testimonio de amor de Dios, de su misericordia y esperanza. Hagamos un momento de silencio y dispongamos nuestro corazón para vivir este santo Vía Crucis. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Señor Jesucristo. ¡Aguanta! Cuando Pilatos volvió a preguntar al pueblo ¿Cuál de los dos quieren que deje libre? Ellos contestaron ¡Abarrabás! Pilatos les dijo ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Cristo? ¡Nada! Al darse cuenta Pilatos Que no conseguía nada Sino que más bien aumentaba el alboroto Pidió agua Y se lavó las manos delante del pueblo Diciendo ¡Gracias! 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 Que su sangre caiga sobre vosotros Y sobre vuestros hijos ¡Soltadlo! ¡Llévense! ¡Soltadlo! Nos parece escucharte Sí, he sido condenado a muerte Tantas personas que parecían amarme y entenderme Han hecho caso de las mentiras y me han acusado No han entendido lo que yo decía He sido traicionado Me han llevado a juicio y condenado a muerte Crucificado La muerte más infame Este suceso de hace dos mil años Se repite en la historia de la Iglesia Y de la humanidad También hoy, en mi cuerpo Es la Iglesia que es golpeada y herida de nuevo Palabras del Papa Francisco Insisto una vez más Dios no se cansa nunca de perdonar Somos nosotros Los que nos cansamos de acudir a su misericordia Dios no se cansa nunca de perdonar Rezamos juntos Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embeágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh, buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo malo, defiéndeme En la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén